¿Cuánto llevas de casado con tu esposa? Cuatro años ya de nos casamos en la pandemia. Nos casamos en el 2020, justamente en diciembre del 2020. Y ha sido una de las bendiciones más grandes de mi sacrosanta vida, sinceramente. ¿Por qué? Mi esposa es otra también. Que le ha tocado ver tus buenas cosas y tus derrotas. Correcto, sí, correcto. Ya cuando compartes ya el hecho, ya cuando compartes tu cama, tu casa, toda tu vida con una persona, y esa persona ya empieza a conocerte todo, tanto las cosas positivas como las no tan positivas. Entonces, es increíble que esa mujer, una mujer muy valiente también, una mujer decidida, una mujer también de mucha, no sé, ella tiene también un carácter fuerte, pero también tiene una docilidad que a mí me fascina. Entonces, eso es importante para mí. Fabricio, la canción con la que ganas, este concurso menciona de encontrarme, me mencionabas, pasabas por una ruptura dolorosa de una novia, como todos hemos tenido, y soñabas más adelante, en algún momento, encontrar esa persona maravillosa que te entendiera en las buenas y en las malas. Correcto, y fue justamente en el 2012. Te cuento rápido, yo te lo dije, inclusive, y lo he dicho siempre, porque es la realidad. Pero quiero que me digas algo, antes de que me cuentes. ¿Cuál es tu frase favorita de esa canción? La que más te dolió escribir el momento que la escribiste. Debe haber una frase que te marcó esa canción. Fíjate de que toda la canción me ha pegado, pero la frase creo que, incluso, creo que una amiga la puso también en su, creo que con la que inicia la canción. ¿Cuál? Ahorita se me va, vale más. ¿Tan ansioso? Mil veces pensando en encontrar lo que nunca perdí. El hecho de fracasar mil veces para poder encontrar lo que tal vez nunca hayas perdido. Creo que toda esa primera parte fue la más dolorosa de escribir, porque cuando yo me sentí en un mini pianito que tenía, y de repente empecé a hacer la melodía, yo me dolía bastante, obviamente, todo lo que estaba pasando. Y como te dije anteriormente, yo quería escribir una canción de dolor que dijera, ojalá que te corten la luz, ojalá que te vaya el WhatsApp, ojalá, no sé, algo en fuerte. Pero eso lo relacionas de pronto con tus fracasos en la música. Fíjate de que ahora sí, de que ahora sí. Pero en ese momento era más que todo un fracaso a nivel amoroso. Y cuando yo empiezo a escribir la canción, solo empiezo a recordar todo. Y llegó esa persona. Fíjate que, bueno, llegó mi esposa. Llegó tu esposa. Llegó mi esposa. Y también te cuento que aquí también llegó alguien que te quiere felicitar, saludar. Pero vamos a saludarla a través, mira, mira la pantalla. A ver. La pantalla para que la saludes en, ya va a ser. Ajá, vamos a ver. Que es el poder de la tecnología, ¿verdad? Ah, no, sí, claro. A ver, ¿de quién se trata? Ya la vamos a conectar. A ver, ¿de qué? Ay, ¿por qué no me dicen las cosas ustedes? Vamos a dejar maridas. ¡Mua! Me debes una. ¿Por qué no me diste nada? Mi esposa. Les presento a mi inflamante esposa. Ella es Heine Gilar. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo creo que una de las cosas más difíciles es apoyar a veces a nuestra pareja que se convierte en nuestro mejor amigo, nuestra familia. O sea, apoyarlo en algo que a veces en el fondo de nuestro corazón decimos, ¿será que es muy incierto y es un sueño muy elevado? Porque nosotras también dudamos que eso se logre y es normal, es de seres humanos decir, ¿será que lo tengo que apoyar en eso? ¿Es una locura que pone en riesgo incluso mi matrimonio, mi familia? Sí, es difícil, pero bueno, para esta participación yo estaba orando, ¿verdad? Que claro que sí quería que él ganara, pero sobre todo que fuera la voluntad de Dios y sí le pedía que independientemente de la circunstancia, que él lo pudiera disfrutar y que pudiera sentirse en paz y bien y que se luciera, claro. Que yo quería que independientemente de si ganara o no, que él saliera pues avante y con la cabeza en alto. Te hago una pregunta, como esposas, como mamás, como mujeres, nosotras somos alguien que siempre pensamos en el plan B, lo que puede pasar. O sea, ¿te preocupaba no ganar? ¿Qué iba a pasar con Fabricio? No, para nada, porque bueno, ya lo habíamos intentado el año pasado. Me preocupaba más que él se bajara, que se sintiera triste, que se desanimara. Pero por no ganar, no, porque al final yo sé que lo que sea que pase es para bien, a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces no me preocupaba eso. Ojo, obviamente para los cantantes yo pienso que no es ganar el primer lugar. A veces es como el reconocimiento para ellos mismos de que lo están haciendo bien. La gente a veces dice, ay, es que él quería ganar el primer lugar. Y a veces creo que no es ganar, sino es como un reconocimiento personal de que voy por el camino correcto. Correcto. Que voy hacia donde yo quiero ir. Fíjate que yo, como te lo dije atrás de cámaras, yo no pensaba ganar para nada. Yo estaba, yo hecha mi canción para tratar de sanar algo hace muchos años. Y yo la puse ahí porque dije, vamos a ver, pues no pierdo nada a fin y al cabo. Y de repente pasa esto y es como una vorágine de cosas que yo sinceramente ni me esperaba.